Yo yo na me nere, manate na ize, no a renghe kwe na ma chao na, ticuena y kodena, tigana y to adenere, no es goza un gu, ae con poro, ae te a kere mai gara nere ennamoru, ae con poro, ae te a kere mai gara nere ennamoru, un gu, hito un poro. Ae te a kere mai gara nere ennamoru, 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 ae te a kere mai gara nere ennam ¡Suscríbete al canal!